Bueno pues vamos a comenzar a ver efectos muy sencillos que tienen que ver con la familia de los bordes y en este caso aunque los efectos son muy breves, rápidos de escribir, pero si son con un fuerte impacto en la experiencia de navegación del usuario así que estos efectos nos enseñan que no hace falta hacer grandes complejidades para conseguir una reacción interesante sino que simplemente con algo sencillo se puede hacer. En este caso veremos como destacar unos productos de otros y es muy sencillo simplemente vemos que los elementos destacan sobre el resto cuando el ratón está encima pero ¿qué es lo que hace que destaque? El borde, vamos a ver cómo hacer este efecto. Bueno pues en este caso como lo que consiste es en resaltar unos elementos de otros no tengo solamente una caja sino que tengo en este caso he puesto aquí tres ¿no? para que veamos de qué manera si es cierto que un elemento destaca sobre el otro así que aquí me he quedado estos tres elementos html entonces bueno como son todos iguales los subo por aquí arriba para que tenga más espacio para que yo quepa y bueno la clase aquí la tenemos resalte borde entonces como siempre aquí tenemos las propiedades CSS de la caja que no afecta el efecto y vamos entonces adelante es muy sencillo ya verán ponemos el nombre de la clase el resalte borde aquí está y simplemente lo que vamos a hacer con esto es crear una sombra una sombra de la caja que va a simular el borde entonces aquí ponemos aquí el box shadow y aquí vamos a decir que el borde sea interno entonces vamos a poner aquí el inset y lo queremos sin desplazamiento horizontal sin desplazamiento vertical sin difuminado pero con grosor aquí le vamos a dar que el grosor sea de 4 pixeles y bueno pues este borde perdón voy a actualizar para que vean que parto de la nada ¿no? así es como está el diseño por defecto y ahora es lo que estoy creando 0 desplazamiento horizontal 0 vertical 0 difuminado 4 de grosor y aquí vamos a poner el color así que va a ser un color clarito de ¿por qué clarito? bueno pues aquí les explico la clave de este efecto el color del borde tiene que ser de la misma digamos claridad o oscuridad del fondo como si trabajando con un fondo claro utilizo un borde de un tono claro para que después cuando el borde se transforme a oscuro resalte sobre el fondo porque el resalte del borde es sobre el fondo así que tienen que tener eso en cuenta cuando hagan efectos CSS es muy importante la combinación de los colores van a ver como yo aquí ahora actualizo y aquí se alcanza a apreciar un borde muy sutil ¿por qué? porque está muy cercano al color de fondo en el caso no tanto del color sino de la luminosidad de la oscuridad de como de claro o de oscuro es el color eso es lo importante ahora que sucede cuando se posa ratón por encima bueno pues voy a copiar esto y aquí en el hoover le vamos a cambiar el color y en lugar de ponerle un color clarito le vamos a poner un color más oscuro más oscuro aquí ahora actualizo y vemos que al posar ratón por encima ahí se pone este oscuro y ahí si resalta resalta del fondo y eso es lo que hace que destaque esa caja que pueden ser pues productos o bueno cualquier cosa ya depende para que ustedes quieran aplicarlo ¿qué sucede? bueno como siempre la transición es muy brusca esto lo podríamos cambiar tan sencillo como poner aquí que la duración de la transición pues sea por ejemplo así aquí al actualizar me vengo y al actualizar pues ya vemos que bueno ¿no? que es la he puesto muy breve y quizás tampoco se note mucho pero en fin ¿no? pues es esa ahí lo tienen entonces ya ahora les explico como sería con un fondo oscuro por ejemplo ya que tengo comentado este caso aquí si el color de fondo fuera oscuro van a ver ustedes la diferencia como no tendría efecto haciéndolo de esta forma actualizo y si tenemos un fondo granate todos están destacando pero cuando yo pongo el ratón como que no destaca justo donde yo estoy es el que no destaca por eso tienen que saber como asociar los colores dependiendo del fondo ¿qué sería lo más normal en este caso? bueno pues lo normal sería que lo quisiéramos al revés que por defecto todos los elementos tengan el borde igual que el fondo de la misma luminosidad como les dije ven que ahora el fondo es oscuro el borde es oscuro cuando yo pongo el ratón ni nada porque aún no cambia esto pero voy a hacer que cuando pongo el ratón por encima el borde sea más claro actualizo y ahora si el que destaca cuál es donde tengo el ratón porque si destaca esa claridad del fondo entonces ya hemos aprendido un poco también a combinar los colores en el caso de los efectos es muy importante si juegan con los colores que los colores destaquen o no si quieren eso que su caja destaque que sean colores que destaquen cuando se tiene que producir el elemento que ustedes están diseñando bueno pues este ha sido un ejemplo muy sencillo ya vieron tres líneas solamente pero es muy eficaz para destacar unas cosas de otras vamos a ver más ejemplos ahora